Ya empezamos por ahí a los 13, 14 años en el mundo de la música, muy pequeñitos y muy contento, contento del pasar del tiempo. Soy una persona que me aplaudo mucho a mí, muchas cosas, muchos sueños que tenía de niño porque obviamente cuando uno crece en un lugar como el que yo crecí, lleno de sueños, lleno de... como mucha gente, ¿no? Vengo de familia muy trabajadora, una familia muy luchona, muy musical y muy divertida, mi familia es de muchos colores y me da mucha felicidad el poder haber logrado mis sueños y el sueño de muchos de mi familia también. ¿Tu familia se dedica a eso? No, nadie, bueno, el papá de mi papá, empecemos por el principio, el papá de mi papá se dedicó toda la vida a la albañilería, él era maestro albañil. ¿Tu abuelo? Mi abuelo, y mi papá es técnico, mi papá trabajó mucho tiempo en una clínica en casa de máquinas, mi madre es educadora, la mamá de... mi abuela, perdón, paterna, vendía a menudo comida en la calle y por parte de mi mamá, mi abuelo no tuve mucha comunicación con él, pero fue topógrafo, fue un personaje que hizo muchas cosas ahí en Mazatlán, no tuvimos... no fuimos buenos amigos, la verdad. O sea, tuvimos un detalle por ahí, él pues obviamente hizo su vida, mi abuelita se quedó con cinco hijos y lo sacó adelante y yo fui el sexto porque mi mamá tenía 17 años cuando yo nací y mi papá tenía 19 cuando nací yo, entonces ellos salieron a buscar el pan y me dejan con mi abuela, que fue uno de los mejores regalos de la vida realmente y hoy por hoy mi madre, gracias a Dios, vive y mi abuela desgraciadamente ya no está y mi padre también, uno de mis mejores amigos. Oye, qué interesante esto que cuentas, ¿no? Todos aquellos que hemos sido criados por las abuelitas, tenemos como ese amor y crecemos de una manera diferente, ¿sí o no? O sea, tenemos como esa parte de como más conciencia, maduramos como más rápido, ¿te pasó a ti esta parte? Sí, yo fui un niño muy adulto rápido, o sea, fue... crecí en muchos sentidos porque mi abuela para mantener... fui un morro bien desmadroso, o sea, realmente... ¿Ah, sí fuiste vago? Sí, fui vago, la verdad sí fui muy vago, un adolescente muy vago también y muy travieso, y para mantenerme ocupado, mi abuela me... tenía ella una... antes del internet, había enciclopedias y había una que se llamaba Larousse. Sí, claro. No me acuerdo, entonces hablaba de todos los temas, de los volcanes, de las pinturas rupestres, de todos los temas, hablaba de muchos temas, entonces eso me mantenía ocupado, me motivaba mucho, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho saber, o sea, de repente a veces saber de más también no es bueno. Sí, sí, sí. Pero me gustaba mucho siempre tener como respuestas para todo, y siempre tener como conversaciones, me hacía algo interesante, yo veía a la gente platicar, y siempre fui, digo, un niño que desde los nueve años ando trabajando, o sea, desde los nueve años salí a vender periódico, salí a vender elotes, tamales, cantaban, me tocó cantar en los camiones, o sea, me tocó vivir una vida... Obviamente en la casa siempre había comida, pero de alguna manera no había como para muchos lujos que otros niños tienen un privilegio que otros, ¿no? O sea, había esa parte, yo crecí en esta parte de donde era complicada la situación económica para todos, o sea, comida hay, pero ya si quieres otra cosa, pues tienes que salir a trabajar, ya está grande, y si quieres algo te lo tienes que comprar tú. Y siempre fue el sueño, desde Morro dijiste cantante, porque digo, siempre es como cantante, futbolista, este, ¿no? Digo, siempre uno busca como salir del ranch, pero hay historias donde dices, no, pues realmente, pues vi la oportunidad y ahí me subí al tren. Literal, 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 no, 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 literal, yo empecé a lo que tengo memoria y platico a mi familia a los cinco años, mi abuelo le gustaba mucho la música en vivo y ese día contrató un tecladista y me acuerdo que me dijo, si cantas, te voy a dar cinco pesos. ¿Tu abuelo? Entonces, yo dije, obviamente cuando creces en un lugar donde yo crecí, este, el barrio, la columna Independencia, le mando un abrazo, pues cinco pesos son cinco pesos. Sí, claro, te ibas a sentir millonario. O cinco pesos de chicles, o sea, no cualquiera, ¿no? Sí, ya, o unas papitas en una coca. Sí, sí, ya era algo diferente. Realmente fue, fue así. Yo crecí, musicalmente hablando, jugando, ¿no? Pero mi sueño más grande en ese tiempo era, era ser carpintero. Yo quería ser carpintero. ¿Por qué, por qué te llegó como eso? Yo tenía un vecino, un vecino en la esquina de la casa de donde yo crecí. Ajá. Este, bueno, obviamente ya murió el señor. Pero yo pasaba en las mañanas a la escuela y veía que tenía tablas, o sea, literal, y en la tarde pasaba y ya era una mesa, o sea, ya tenía una mesa armada y decía, wow, este vato es un súper. Lo transformaba. Era un niño que decía, tiene, este señor tiene un súper poder de construir una cosa de nada. De convertir las cosas, ¿no? O sea, una madera simple en algo que funcione. O sea, era algo, no sé, algo de niño. Pues sí, la inocencia, ¿no? De morro de inocente, ¿no? La fantasía que te armabas en la cabeza, ¿no? Sí, iba a la escuela pensando cómo, cómo le hacía y todo eso. Entonces, el olor a serrín, el rollo de la carpintería. Soy técnico electricista porque me obligaron mis padres. Gracias, papás, gracias. A estudiar. Siempre fue, te gusta la música, pero también estudia. Venía de una mamá educadora que mi mamá nunca quitó el dedo del renglón. Siempre también ahí conmigo y con mis hermanos. Y le agradezco infinitamente a mi madre por nunca haber tirado la toalla conmigo porque sí fui un niño, un joven muy problemático. Sí fui un joven muy, anduve metido en las calles, anduve en cosas realmente bélicas. O sea, no, no, no. ¿A poco sí? No era sencillo lidiar con el Toño de 14, 15 años. ¿Era rebeldón? Sí, sí, era muy vago, era muy peleonero. Me juntaba con mucha gente que no debía haberme juntado. ¿Cuáles son esos problemas en los que te metiste que recuerdas y que te marcaron de alguna manera? Me marcaron de todas las formas, o sea, literal, me marcaron de todas las formas. Físicamente también. Sí, sí, sí. Viví mucho el rollo de calle, o sea, estuve involucrado en muchas cosas ilícitas que sí son muy complicadas para un joven de esa edad que piensa que el mundo se lo puede comer de un bocado. Sí anduve con gente peligrosa, sí me tocó vivir cosas. Y lo digo la neta, la gente puede ir a mi barrio y preguntar, o sea, yo no tengo empacho. O sea, ¿eras el peligro del barrio? En ganar likes porque piensan que lo hice o no lo hice, ¿no? Definitivamente, sí, cuando creces en un barrio, cuando creces en un pueblo, cuando creces en un barrio más que todo, que fue mi caso, ves a la gente que se dedica a muchas cosas ilícitas como superhéroes, porque ves cómo los tratan, ves cómo la gente les tiene miedo y tú dices, va, yo quiero ser como él cuando yo sea grande, yo quiero llegar en un carro así, o sea, porque es lo más cercano al progreso que tú puedes tener, lo más cerca, y aparte sin batallar, de cierta forma, pero no es así. O sea, realmente es, yo tengo amigos que se dedican a muchos trabajos y he platicado con muchos de ellos, inclusive en la cárcel, me ha tocado ir a visitar amigos que tengo en la cárcel allá en Estados Unidos y realmente llorando, o sea, es que Toño, yo no sé cómo llegué aquí, o sea, ¿por qué tomé ese camino? Y tú qué fregón que abrazaste a mí, literal, la música me salvó la vida a mí, literal, 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 porque siempre estuvo pegada a mí y yo como que la empujaba, yo decía, Toño, pero cantas bien, me decía la gente. Si te resistías a ti. Sí, la neta, sí, si cantas bien, yo decía, no, no, yo quiero hacer otras cosas, yo quería hacer dinero, esa es la realidad. Pero fácil de alguna manera. Yo quería hacer feria, yo quería irme a Estados Unidos y andar metido en otras cosas y veía como héroes a mucha gente que realmente no, o sea, no era como que lo correcto, hoy lo veo, hoy que soy papá y que entiendo muchas cosas, por eso digo que le agradezco mucho a mi madre y a mi abuela el no haber quitado el dedo del renglón y una vez que yo llegué mal, o sea, mal, mal, borracho y mal, 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 metido con muchas tonterías en el cuerpo, con muchas toxinas y mi abuela estaba en paz descanse rezando el rosario. Entonces yo le dije que deje esas bolas, le dije, ¿para qué van a ser esas bolas empanadas? Estamos igual de jodidos, estamos igual de tronados. Me decían, no, yo no estoy rezando por mí, yo estoy rezando por ti, yo estoy rezando porque en un futuro yo sé que tú vas a ser alguien bien importante y hoy por hoy esas palabras resuenan en mi cabeza cada que yo salgo al escenario, cada que yo tengo una, que voy a pararme frente a un público o frente a alguien y tocar ese tipo de temas que son complicados porque yo decía, no valoraba esa oración o no valoraba la comida, no valoraba muchas cosas. No, nada, nada, nada. No.